Día 21 Tres pollitos salieron Day 21 Three chicks hatched Como pueden ver los pollitos están listos Para ponernos en un lugar Seco y cómodo Y ahora transferimos los pollitos adentro Están listos para comer Tomar agua Y descansar The chicks are transferred Ready to eat and drink and relax Ahora nos aseguramos que tienen luz Para que los pollitos estén calentitos En este nuevo lugar We make sure the chicks have a source of light to stay warm Hola pollitos Ahora tenemos cinco And now we have five Other classes got ducks Otras clases le salieron patitos Otras clases le salieron patitos Tres Ford Chagulé Tres plan Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, ahí voy a mirarte. 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 First grade, here we go.